visitantes del centro de la ciudad. Y los delincuentes en Bogotá cada vez actúan con más violencia. Conocimos un caso registrado en el norte de la ciudad, donde no sólo hurtan a las víctimas, sino que también los agreden. ¿Cuáles son las localidades más afectadas por la inseguridad? Aquí les contamos. Las víctimas se encontraban en la puerta del lugar donde trabajan, ubicada en el norte de Bogotá. Dos delincuentes que se movilizaban en moto los abortan con armas de fuego, los intimidan y no sólo roban sus elementos, sino que golpean a los afectados. Luego los ladrones huyen en la misma motocicleta. Y él pensó que le estaba poniendo resistencia fue cuando me hirió físicamente y me pegó dos golpes en la cabeza con el arma, lo cual generó que sangrara y tuviera diferentes lesiones. Los delincuentes se llevaron diferentes elementos de valor. Me robó en cierta manera el celular mío, un reloj que tenía y el celular de mi compañero. En otro hecho reciente que se registró en Normandía, dos delincuentes armados ingresaron a una pizzería y luego de amenazar a las personas que allí se encontraban, robaron a las víctimas. Fuimos víctimas de hurto a mano armada, empuñaron un arma contra un menor de edad y se llevaron aproximadamente 10 millones. Para combatir la criminalidad urge una reforma a la justicia que abarque el tratamiento de, por ejemplo, los reincidentes, la delincuencia que lamentablemente está allí permanentemente burlándose de la justicia. Según cifras de la Secretaría de Seguridad, el top 5 de las localidades más afectadas por la inseguridad son Kennedy, Engativá, Suba, Usaquén y Santa Fe. Para la gente en la calle, Bogotá ha sido una ciudad insegura, pero ahora está peor. Según las autoridades, delitos como los homicidios, el hurto a personas y el hurto de celulares han disminuido. La percepción de seguridad en la calle sigue siendo la misma, negativa. Un alto número de personas alguna vez han sido víctimas de hurto principalmente. La seguridad está deportada, la inseguridad. Uno no se siente tan seguro acá en estos momentos, la verdad. Muy terrible, está muy inseguro, tanto en el transporte como así en vía pública. Sin embargo, no logró impactar considerablemente otros indicadores, porque va subiendo los hurtos a personas, el hurto de celulares, el hurto de bicicletas, el hurto de automotores, el hurto de motocicletas y las lesiones personales. Sin embargo, según las más recientes cifras entregadas por la Secretaría de Seguridad en Bogotá a cargo de Hugo Acero, el único ítem que aumentó en materia de robo fue el de las bicicletas. En promedio diario, en 2019, 2020 y 2021, mayo, los homicidios se mantuvieron en tres víctimas diarias. El hurto a personas en 2019 fue de 350, en 2020 a mayo de 2021, 234. El hurto a celulares en 2019 fue de 168 personas, en 2020 a mayo de 2021, 137. Y el hurto a bicicletas en 2019 fue de 22 víctimas y en 2020 a mayo de 2021, 29. Eso se llama la criminalidad oculta. Quiere decir que cuando a una persona le roban el celular y no denuncia, pues no aumenta las estadísticas y finalmente las autoridades funcionan con esas estadísticas. La policía continúa haciendo trabajos por cuadrantes en Bogotá en zonas priorizadas como... y no denuncia,